¿Qué tal? Muy bien. Esperate un momentito, nos podemos hacer un selfie, ¿vale? Venga, vale. Ahí, espérate, lo voy a subir, lo voy a subir un momento. No te importa, no lo subas, no lo subas. Porque quiero saber antes, pues a qué te dedicas. Pues soy un español y estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello. ¡Cambio! ¡No! ¡Siguiente, por favor! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, bien, bien. ¡Me echáis! Bueno, me acabas de echar todos los mocos encima. Perdona, sí. No, no pasa nada. Es que llevas un perfume un poco fuerte. Vale, bien. Entonces, ¿tú en qué trabajas? ¿Cuánto ganas? Yo gano más bien poco y trabajo mucho. Muy bien. ¿Esto de qué es? Esto es plurio, metano, metano, ¿no? Bueno, sé más o menos tu... ¡Cambio, por favor! No sé a qué te dedicas. ¡Siguiente, siguiente! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me voy a sentar despacito. ¡Muy bien, muy bien! ¿Tú me puedes contar a qué te dedicas? Porque los demás no me han dicho nada y entonces tengo que elegir novio hoy. Sí, un momentito. Sí, bien. El pájaro vuela alto. ¡Qué simpático! ¡Cambio de personaje! ¡Venga, aprovecha ahí! ¡Es que estoy haciendo ejercicio todas las mañanas! ¡Es que es el mismo! ¡Es que es el mismo de antes! ¡Es el mismo de antes! Y estoy trabajando en ello, como cada español. Un momento, que tengo ocho notificaciones. Estoy en Facebook, en directo, ahora mismo. Mira, calentarle el cuerpo conmigo en directo. Sí, dime, dime. No, que si me puedes decir a qué te dedicas, por favor, que no me has acabado de decir y entonces yo necesito saber con quién voy a salir. ¡Cambio de pareja! ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! ¿Verdad? ¿Me pones una cerveza sin alcohol, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Bien. Estoy bien. Sí. Bueno, ¿no tienes otros amigos? ¿No tienes otros amigos? No, nada, que tú, no sé, quiero decir, ¿qué haces en tus horas libres, por ejemplo? ¿Qué te gusta...? Trabajo en un lugar donde estoy de cara al público. Muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te puedes relajar un poco? Sí. Ríete de ti mismo. Un momentito. Un momentito. No, zapato no. Sí. No. Es que tengo que desactivar una bomba. Bomba, bomba, un movimiento sexual. ¡Vale, cambio! ¡Vale, cambio! Yo, es que, a ver. A ver. Yo, yo me... Escúchame, relájate. Me voy a poner bien... Relájate. Me voy a poner bien la coleta. Bien. Vale, la coleta. Tienes un poco largo. Vale, que tengo coleta y me acabo de comprar un chalet. Entonces... Muy bien. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Pero lo tengo que subir a Twitter para que se entere todo el mundo. ¡Súbelo! ¡Siguiente! ¡No, no, no! ¡Siguiente! A ver, a ver. Siguiente. Me voy a poner aquí, que estoy más acostumbrado. Bien. Un whopper con queso. En la butaca 2, que la 1 es para pagar solo. Muy bien. Muy bueno. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ay, por Dios! Sí. ¡Combie un whopper con queso! ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Ay, espera, que tengo una...! Bien. Sí, que me... Mi socio árabe. ¿Eh? ¡Fin de juego! ¡Ajate, ajate, ajate! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Señoras y señores! ¡Hombre!